El presidente de la ANDI se pronunció a favor de que se arme la población para defenderse. La reacción del empresario es por el elevado número de muertes violentas, el cobro de extorsiones, cierre de negocios y contracción de la economía. Puede defenderse. Aquí el criminal sabe que la gente no puede defenderse. Incluso si tiene un arma ilegal y la tiene en su casa, por si alguien se mete en su casa y usted le pega un tiro, lo acusan a usted porque tiene un arma ilegal que no está registrada. Hasta que el gobierno de verdad controle la criminalidad, es que puede prohibir que la gente se defienda, porque el gobierno la está defendiendo. Pero aquí el gobierno no está defendiendo a la gente. Señaló que es necesario tomar medidas severas para combatir a los delincuentes y proteger al sector transporte, el cual está siendo afectado al cobrarles impuesto de guerra y sobre todo eliminarles a sus operadores.